Cristiano Ronaldo y Laio en el Messi disputan su enésimo pulso por el Balón de Oro en una edición que prescindirá de los votos de la FIFA. El portugués parte con ventaja por sus conquistas continentales en esta lista de 30 aspirantes en la que figura un notable contingente latinoamericano y tres españoles. Por clubes, el Real Madrid es el que cuenta con más representados, un total de seis en el que no estuvo el francés Karim Benzema. En la lista destacaron los españoles Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Coque, el brasileño Neymar y el uruguayo Luis Suárez. Mientras que otros latinoamericanos nominados fueron los argentinos Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. Después de seis años de colaboración con la FIFA, el Balón de Oro vuelve a darse de forma individual, con los votos de los periodistas especializados y sin las papeletas de los seleccionadores y los capitanes de los miembros de la FIFA. Los periodistas especializados tendrán entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre para votar, porque una vez terminada la votación, el premio se concederá en una gala en diciembre en la que se coronará al mejor jugador del mundo.